Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz Francisco hermano y padre, ven háblanos de Dios Sonríes y contagias, sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevan nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión Mi Padre hoy nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Hoy puedo sentir tu paz, nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que te está aquí nos llena de amor Mi Padre hoy Nos muestras el camino, la reconciliación Y como hizo Jesús al irte al caminar la tierra, cubriéndola de amor Hoy vamos a mirarnos como hermanos Mi Padre hoy nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir tu paz, nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena de amor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el momento de entregarme el corazón El que estés aquí nos llena de amor Mi Padre hoy, puedo respirar todo tu amor Puedo respirar todo tu amor Puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón Tu paz nos llena el corazón Al momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena el corazón El que estés aquí nos llena el corazón Oh, mi Padre hoy Mi Padre hoy Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena el amor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Me puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que estés aquí nos llena de amor Mi paz te doy Mi paz te doy Mi paz te doy